Para conocer nuestra región, soy en el Alpencero, hoy 16 de julio, día de las fiestas, el honor de David y Carmen. Hoy no me encuentro con la casa compresa, con esta procesión, hay una devolución muy grande por esta imagen, todos los rincones católicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.